Viernes 15 de Julio Vuelve el Junte a Coconut Club El evento esperado por todos Meren Rock Classic Será nuestro Junte verano 2016 Y tú tienes que estar ahí Viernes 15 de Julio, 9 de la noche Coconut Club, Meren Rock Y cerramos el Junte en Nueva York Este sábado 23 de Julio En la disco 718 Laos del Brown Meren Rock Solo para clásicos con clase Un evento presentado por Powerhouse Y dominicanos para el Junte ¡Allá vamos!